El Hilbert separable, voy a considerar ecuaciones de esta forma. Tengo de un lado una determinada de X de G, de lo que tengo un operador A, que va a dar el unir de los unir de subunir, que está contenido en el espacio de Hilbert, en el espacio de Hilbert. Tal que este A genera un subunir fuertemente continuo, que no lo conozco antes, y va a ser unir de unir de unir, pero está ahí. Luego tengo B, que es un operador no lineal. Bueno, es un operador no lineal, perdón. Y luego tengo la parte del ruido, que es este, de WT, donde W es un proceso de vida cilíndrico. Hablaré de eso ahora, en el mismo momento. Y desde que tengo que Q puede ser un otro operador acostado en posiblemente otras cosas elegibles H. Entonces, cuando escribimos esto, una manera de pensar en las soluciones, dado por la actividad de semilgrupo. Entonces, aquí tengo el semilgrupo hasta unirón de un operador A. Entonces, una manera de pensar en las soluciones es justamente esto. Y aquí tengo esta que es la integrada estecástica en el espacio de Hilbert H. Formalmente, el proceso de vida cilíndrico se puede escribir como una serie convergente en el sentido L2. Donde aquí tenemos que estas integradas, que son una masa autonormal para el espacio de Hilbert, y donde tengo que verla, es un conjunto de monito cronial absolutamente independientes. Entonces, el proceso de vida se puede construir como de dos otras maneras diferentes, pero una manera de hacerlo de una manera más simple es pensarlo siempre como esta serie. ¿Ok? Y entonces, la integrada estecástica se puede definir de esta forma. Tengo... Esta es la suma desde cada cuaderno del infinito, de estas cosas que son definidas a la vez, a través de esta. Y lo que cada una de estas es una integral de Ito. ¿Ok? Tengo una asociación infinita de integrales de Ito. Una serie de integrales de Ito. Y esta también es definida como una serie convergente en el sentido L2. ¿Ok? Bueno, el tema sobre existencia y ilusión, justo como definía una ecuación de tendencia parcial escotástica, toda la definición es por esta parte. ¿Ok? Y entonces, básicamente, con esas hipótesis, lo que creo es que existe una solución. ¿Ok? Toda esta parte está bien estudiada, bien trabajada, y referencias hay bastantes. La que yo siempre uso es el aparato saxico. Y, bueno... ¿Cómo? ¿Perdón? El aparato saxico. ¿Perdón? ¿Perdón? Al final lo podemos decir. ¿Ok? Este... ¿Qué más? Ah, sí. Esta es una manera de pensar en una solución. También existe otra manera en la cual definirse el ruido de otra manera, que al final, salvo para lograr que son equivalentes. Y... La solución, en este caso, por ejemplo, es evaluada en el espacio de aquí. Para contener una solución que vaya para... Para reales, como se llama Randomly Solution. Eh... Se necesita usar el otro foco. ¿Ok? Pero bueno, aún estoy trabajando sobre todo en este. Y... ¿Ya? Ok. ¿Ya? Sólo voy a dar un poco de dedicación, sobre todo. ¿Ya? Mira. ¿Ya? espacio h en r y yo creo que funcionan como valores en la solución con la condición inicial x que digo a la x entonces este no es, o sea, t si está en el 0t pero x está en el espacio de química o sea, no es un punto en lo real entonces lo que se ha visto es que u satisface la ecuación de Córnogoro que es justo esta la parcialidad del 0t es igual a unir una raza más estos dos términos la parte del operador y la parte del marco lineal ok, entonces aquí notamos que esta es una ecuación diferencial parcial determinista ya no es estocástica pero es de dimensión infinita porque como valores en el espacio de Hilder ok entonces sí, de cierta manera ya no es estocástica pero es determinista y una de las cosas que notamos es que aquí están contenidos justo todos los términos que definen mi ecuación diferencial parcial estocástica o sea, tengo la parte del operador que actúa en el ruido tengo el operador que genera el semino fuertemente continuo y tengo este que es el de OPDES el mapeo no lineal ok entonces si digo cualquier cosa sobre la solución digamos de esta entonces de alguna manera debería estar diciendo cosas acerca de la ecuación diferencial parcial estocástica que genera a esta ok hay un cierto link entre las dos ok entonces ahora voy a hablar un poco de lo que de una aplicación de un método numérico que propuse en colaboración con Franco Plandoli para resolver las ecuaciones de Colmogoro voy a hablar un poco de una aplicación y luego voy a hablar un poco de lo que estoy haciendo ahora es muy poquito lo que voy a hablar de esto y luego voy a hablar un poco de lo que bueno en realidad eso tiene que haber estado aquí pero bueno ok entonces hay que hay personas que ya vienen esta plática entonces no pueden hacer preguntas más consistas en el espacio de Hilbert donde definimos una medida gaussiana tal que tiene Pg0 y tiene un operador de coherencia gamma con la propiedad de que la traza de gamma es positiva ok entonces el análisis funcional se sabe que si este es positivo autoadjunto entonces el operador lambda la un medio también es positivo autoadjunto y es de Hilbert Schmidon en el espacio de Hilbert ok entonces bueno vamos a denotar un subespacio del espacio de Hilbert H y lo definimos en términos de este operador ok lambda la un medio de g ok y entonces se puede ver que ya este es denso en H que además este es compacto ok y entonces se puede ver que este en realidad es un espacio de bien hasta abstracto ok entonces bueno eso nada más para recordar un poco que en R si tengo el espacio L2 de R con esta medida donde esta es la medida gaussiana estándar entonces los polinomios de Hermit son una base para este para este espacio ok y esto lo estoy introduciendo aquí porque lo que voy a hacer es probar que el espacio L2 de H con respecto a la medida gaussiana en el espacio de Hilbert H también también tienen una cierta base que va a ser una generalización de los polinomios de Hermit ok entonces justo tengo un conjunto de vectores infinitos dados de esta manera ok y donde tiene la propiedad de que toma valores sobre los naturales en el cero y además lo que le pido es que la suma desde igual a un infinito de cada una de las entradas es finita esto solamente significa que tengo ceros en casi todos lados excepto en un número infinito ok entonces para para cualquier vector infinito en este en este conjunto entonces defino el polinomio de Hermit en el espacio de Hilbert H dado por el producto es de I igual a un infinito de los polinomios de Hermit del usual en R ok pero ahora está evaluado en este en este producto ok y entonces aquí otra vez como N está en H casi un número infinito casi como lo dije hace un momento casi todos los de aquí son unos excepto un número finito ok entonces aquí simplemente este lo defino como el producto de un cierto número finito de polinomio de Hermit ok entonces justo lo que había dicho si tengo el espacio L2 de H con la medida gaussiana mu ah sí de la medida gaussiana voy a decir un poco más adelante este entonces lo que tengo es que justo los polinomios de Hermit como lo definí hace un momento son una base cortonormal para el espacio de Hilbert L2 de H y además lo que tengo es esta descomposición es decir los tengo por cierto orden o sea los polinomios de orden 0 los polinomios de orden 1 donde siempre tengo que sumar los polinomios el orden de estos los tengo que sumar ok si tengo el 1 y el 3 significa que el polinomio en general va a ser de 4 de orden 4 ok y así sucesivamente entonces aquí lo que estoy diciendo es que este espacio lo puedo descomprender como justamente la suma directa de ellos ok ahora estoy hablando del similupro de Hohenberg entonces consideramos la ecuación anterior la ecuación inicial pasarela plástica excepto que aquí no tengo la parte no lineal ok entonces lo que tengo es que entonces la solución igual que antes se puede escribir de esta manera ok simplemente como antes como antes y entonces bueno tenemos este lema si A es a otro punto y existe una beta en que esto pasa ok no me acuerdo si ya me hace con eso y además pido que A conjunta con Q en este conjunto entonces lo que tengo es que esta ecuación la ecuación lineal tiene una medida invariante mu la cual es gaussiana que tiene media cero y uno tiene media cero y uno cooperador de covalianza por un medio de Q por menos A menos 1 como conmuta exactamente igual a la última parte ok entonces esta es la medida que voy a usar como base para el espacio de para el espacio de 2 y H ok ok entonces ahora defino un operador nuevo que es la parte lineal del operador de la parte derecha ok aquí asumo además que menos A y U tienen los mismos valores no funciones propias con valores por ejemplo lambda k y roca ok entonces yo lo que tengo es que si aplico el operador H0 a cualquier polinomio del MIT lo que tengo es que obtengo la base no el valor propio menos lambda n y lambda n está dado por esto ok entonces lo que estoy diciendo es que H0 de U dado de esta manera tiene valores propios no la función propia H0 y valor propio menos lambda de n y lambda indieta por esto ok entonces usando este y el lema que puedo escribir bueno que tengo H1 es un sistema normal normal completo para el espacio L2 lo que tengo es que para un dtx lo puedo escribir de esta manera ok donde los HN justamente son los polinomios del MIT en realizados y entonces puedo escribir la ecuación de Kolmogorov la escribo de esta manera donde este H0 es justamente los dos primeros términos entonces utilizo utilizo esta para comenzar a regular las parciales para comenzar a regular las parciales es decir la parcial de U con respecto a T simplemente la derivada de U y H a 0 de U cuando lo aplico lo que obtengo es justamente nada más esto y entonces si lo aplico a esta manera es decir ahí tengo la esa es la derivada de T si lo aplico también de esta manera lo que obtengo es esta aproximación bueno, no esta aproximación sino esta expresión esa serie y entonces la ecuación de Kolmogorov la puedo escribir de esta manera entonces multiplico por por H de M para una M otra M que está en J y lo integro entonces utilizando una base o una base completamente autonormal se me desaparecen muchísimos bueno así todos los términos y lo que me queda es este sistema me queda un sistema infinito de ecuaciones diferenciales ordinarias apocadas entonces si fuese capaz de resolver este sistema o una tronación de este entonces podría hacer una aproximación para mi ecuación de Kolmogorov y entonces podría decir mi ecuación de parcial estocástica ok aquí tengo estos términos que casi siempre hasta ahora en los ejemplos que estamos trabajando hemos trabajado esta expresión va por 2 o muy fiel que se ve siempre es super decantulada ok entonces bueno con respecto al funcional u0 en nuestro ejemplo que trabajamos hicimos dos uno que es para una z0 en el dominio en el que estoy queriendo encontrar la solución para mi ecuación tomo el ecuado esto se llama evaluation funcional funcional de evaluación etc y el otro lo que tengo es esta media ok entonces las condiciones iniciales que obtengo es que un y lo puedo escribir y calcular de esta manera esto es confrontando las dos maneras de escribir u que es la solución de mi economógrafo ok y para el segundo funcional tengo esta que después de algunas manipulaciones obtengo esta expresión que igual se puede calcular todo bien hasta ahora ok y bueno entonces la idea es justamente aplicar este tipo de ideas para solucionar ecuaciones y ahora veremos un ejemplo respecto a a la convergencia de mi aproximación tengo los siguientes resultados ok voy a primero considerar un conjunto subconjunto finito de mi conjunto enorme de mi conjunto j y entonces lo que tengo es que en este conjunto hago una aproximación de esta manera para m que está en el subconjunto finito es decir yo no tengo un conjunto de vectores infinitos sino yo no tengo simplemente finito y solamente un número determinado de ellos ok y aquí asumimos además esta condición que bueno veremos que esta se satisface en nuestros ejemplos entonces lo que hago es ahora tener una solución una solución es una para mi sistema de funciones diferenciales continuales acopladas es una sucesión de confusiones continuas tal satisface estas dos propiedades ok la segunda es una cosa técnica pero bueno veremos que lo satisface sin ningún problema y y claro que además un m lo puedo describir de esta manera ok y entonces lo que tengo como teorema es que si pasa que mi serie de constantes cnm satisface estas dos esta desigualdad entonces existe una única solución ok la única solución además satisface que si hago esta aproximación esta dominada por esta donde este es el complemento del 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 potagorro potatilde ok y además pasa que este converge a cero cuando este converge a pot ok entonces digamos que de alguna manera el método teóricamente funcionaría bien ok entonces tengo como proposición para probar respecto a las constantes cnm que son dadas de esta manera entonces no sé si lo vais a notar mucho en algunos estades anteriores entonces pasa que si esto es menor que esta cosa entonces la condición 316 que genera que la solución exista se satisface ok y entonces en nuestros ejemplos los 3 ejemplos que hemos trabajado hasta ahora esta esta cosa se satisface y entonces en consecuencia 316 se satisface y entonces tengo existencia y honestidad de mi aproximación ok entonces bueno un ejemplo es la ecuación del Burles en en el intervalo 01 es un ejemplo muy simple pero necesitábamos hacer una prueba para saber que el método en realidad estaba funcionando o no funcionando ok entonces la ecuación de Burles está dada de esta manera tengo la derivada de X que es la parcial en el tiempo de XI noten que esta Y está en el 01 ok este es el coeficiente de viscosidad que es la física en medio de la parcial de XI de X al cuadrado y el reino aquí estoy llamando Q igual a I las condiciones iniciales son X0 igual a no las condiciones de las computadoras son iguales a 0 y como condición inicial C seno interpólica ok y entonces esta la reescribo como una como una ecuación para ser estocástica como lo ya definido en un en un inicio perdón entonces defino A como el coeficiente de viscosidad por la segunda marcial y B es el operador el mapeuro lineal un medio de la parcial de XI de X al cuadrado ok entonces defino los dominios de A y de B ok y entonces la ecuación anterior la puedo escribir en el sentido abstracto de esta manera ok entonces además notamos que el operador A es apto junto con un sistema ortonormal de ejecuciones en el espacio L2 de H dado por esta expresión que es 2pi sino seno de 14pi por XI y además satisface que A por L de K es igual a esto ok entonces con eso puedo comenzar a hacer una aproximación o sea primero escribo la ecuación de Kolmogorov igual voy a hacer dos casos para de funcionales ok ok entonces bueno construimos la solución otra vez de esta manera procedido de la manera que lo hice antes tenemos este sistema infinito y lo que hago es truncar o sea llego hasta cierto orden también el orden del número de entradas llego hasta un cierto orden y ya está y entonces ese N es dado de esta manera ok que hay que quedar aquí hay que tampular bastantes cosas ok bueno eso es lo que estoy haciendo justo o sea defino un N1 y un M defino un subconjunto SN1 como los vectores hasta cierto orden y para dos para cualquiera dos están en este defino los CNM de esta manera ok y que otra vez de un N1 o sea estas todo esto se puede aproximar y se puede capturar bien y entonces tengo un sistema ahora tengo un sistema finito entonces si resuelvo este entonces este se va a aproximar al infinito y entonces se va a aproximar a la solución de Cormogor lo que hicimos fue justo hacer experimentos numéricos este lo hice me voy a regresar un poco aquí ok este por ejemplo si no tuviera el ruido es una ecuación de un burger normal en el en el 01 determinista yo se formé numéricos o se puede encontrar se puede aproximar muy bien es lo que yo hice utilizando más una librería de más que se llama PDP ok entonces lo obtuve con u igual a 0.2 este es con n igual a 4 ok este es con mi método con n igual a 4 con n igual a 5 ok nosotros creemos que se comporta bien este es con aquí estoy cambiando el de viscosidad aquí es n igual a 0.1 así el funcional aquí es el funcional de evaluación ok es con 1 igual a 0.01 ok y luego aquí lo tengo con el con el operador como promedio ok y de este tendría que haber hecho o calculado la partida aquí una expresión como esta pero no es súper común ok entonces este es el método numérico lo que estamos así comenzando a hacer ahora es la ecuación de Navier-Stokes en dimensión 2 en dimensión 3 sería un paso más adelante en dimensión 2 vamos a considerar una ecuación estocástica en un como en un canal ok de esta manera ok entonces lo que vamos a hacer es solucionar en contra de alguna aplicar el método a esta ecuación sabemos que no va a ser fácil pero bueno espero salgan más o menos las cosas lo que estoy haciendo ahora al nivel adicional a esta cosa que estoy diciendo es cuando estoy volviendo a escribir esto o sea tengo una ecuación de diferencia facial estocástica dada por la ecuación que les escribí antes tengo su ecuación de Colmogorro ok donde tengo esta ok esta que es el link que hace el link entre esta y esta entonces usualmente lo que se hace es lo que se hace en 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 ese tipo de cosas es primero pruebo que existe una solución para esta y después digo algo respecto a la ecuación de Colmogorro ok pero también pues existe la versión la versión en el sentido opuesto es decir si primero considero una ecuación de Colmogorro dada por esta por esta expresión sin decir nada respecto a la solución de aquella es decir simplemente considero esta ecuación y digo ok tengo esta ecuación mía es una esta también es una dada ok y resuelvo la ecuación de Colmogorro ¿podré decir algo respecto a la solución de la ecuación de creencia de la cera es patástica? pues la respuesta es sí porque de alguna manera estoy tomando esperanzas de un cierto funcionario de la solución entonces si estoy diciendo que existe esta de alguna manera debería estar diciendo que existe esta ok entonces eso es lo que estamos haciendo ahora ok e iniciando la motivación viene de una ecuación de tipo hiperbólico que estoy viendo ahora entonces es un trabajo que estamos haciendo ahora este teorema parece que está aprobado entonces se desface ciertas condiciones técnicas que a mí me vienen bien para el caso que está motivando ese trabajo entonces la ecuación tiene una única solución en el sentido might ¿cuál es la traducción? existe una solución que es continua ni siquiera estoy pidiendo mucha regularidad en este caso baja regularidad sea continua me basta ok entonces si esto pasa de alguna manera quiero probar que existe la solución para la ecuación que de alguna manera es el espejo la ecuación estocástica que es el espejo de la ecuación de polmogorra ok y entonces la motivación es básicamente esta ecuación diferencial estocástica la ecuación de onda aquí estoy considerando la dimensión 3 se supone que en dimensión 2 está aprobada una existe un problema un teorema de existencia y unicidad es un resultado que de hecho está en el análisis probability pero hay un problema técnico que que descubrimos que nos hace pensar que no existe en realidad ese tema no es válido ok pero bueno no estoy enfocando en dimensión 3 no quiero designar en dimensión 2 pues cuestiones políticas este entonces claro yo lo que quiero saber es existe una solución para este caso o sea se ha probado algún resultado pero en el resultado que se ha probado se dice ok si la medida la medida gaussiana o la medida espectral asociada a este ruido es finita entonces existe es un limitante más o menos serio y entonces no lo que queremos para un teorema de existencia inicial en un sentido más amplio ok para eso una manera de hacerlo es usar justamente lo que dije o sea si existe una solución de la ecuación de Kolmogorov entonces se puede construir una solución para la ecuación estocástica eso se hace resolviendo una cosa que se llama el problema de la martingada en el sentido que fue dado por Strzok y Barra ok entonces eso es lo que estoy trabajando ahora en estos meses y bueno un futuro trabajo es ahora consideramos una ecuación diferencial parcial determinista que dada igual más o menos lo mismo dada por AX y BX donde BX es igual puede ser un operador no lineal de una función no lineal y vamos a suponer que justo B genera ciertos problemas de unicidad ok entonces ahora si consideramos la misma ecuación diferencial parcial pero ahora con un ruido o sea nada justo añadimos este término entonces definimos una versión de la ecuación de Kolmogorov dada de esta manera o sea esta sería casi igual a 0 la ecuación de Kolmogorov normal ok pero entonces bueno esta es una versión en la que pedimos que sea igual a B ok y el siguiente paso es la parte crucial o sea asumamos que fuésemos capaces de probar existencia y unicidad para esta tal que aquí si le pedimos que sea 0 ok aquí no le pedimos baja regularidad aquí le pedimos un poco más y ahora veremos por qué tal que existe la solución ¿no? existe esta única y entonces esta o sea existe esta ok entonces si aplicamos la fórmula de yeto una versión en dimensión infinita a U ok lo que tenemos es que es la parcial de U con respecto a T más de un punto de XT más un medio de la frase ok entonces lo que hago es ok yo sé quién es de X de T entonces lo sustituyo ajá lo sustituyo ok y lo que obtengo es esta ok pero esta toda esta parte es justamente la ecuación es un método módulo que escribí antes esta que es igual a menos de X ok es igual a menos de X tengo siempre esta parte de X ok entonces de esta ecuación ok lo que obtengo es básicamente que esta BX la puedo escribir como la solución digamos de bueno solucionar la ecuación o como si la escribiera en versión integral y la escribo de esta manera ok y a partir de esta obtengo es que si si uso esta en esta parte de su versión integral y obtengo esta expresión ok es una ecuación diferencial parciales focástica escrita en su versión integral pero es una ecuación diferencial parciales focástica ok aquí no tengo la parte de que generaba ciertos problemas de multiplicidad ok si no tengo la U la solución de mi de la versión de Colmogoro que escribí antes tengo la parcial de U esta es la razón por la cual le estoy pidiendo que sea al menos de 2 ok y entonces uno podría pensar ok esta es una versión equivalente de mi ecuación de de mi ecuación inicial de mi ecuación focástica perdón o sea esta que escribí la última que escribí es una versión de esta pero la versión que yo tengo ya no aparece este término que generaba ciertos problemas ok entonces podría pasar que esta pues sería mejor cortada que pudiese probar la existencia y la unicidad o sea la parte de la unicidad que probablemente no funcionaba ok entonces esta esta cosa lo pensamos comenzar hace próximo año ok y esta es una cosa que mi coautor Franco Frantoli hizo para la ecuación del transporte ok escribió la ecuación del transporte la reescribió usando estas ideas y lo que hizo fue probar existencia y unicidad hizo un artículo que publicó en el Invenciones Matemáticas ok y bueno las referencias principales que tengo son justo la de Franco Frantoli en el Invenciones Matemáticas también lo único este para las ecuaciones de Navieras Tocs en este artículo y además también para las ecuaciones de Oiler de Stocastic haciendo en 2D y bueno este es el que más uso el de Franco Saps ok y y bueno eso es todo lo que quería hablar ¿habrá alguna pregunta? ¿sí? creo que ya te había preguntado pero no me acuerdo ¿cómo sabes que la aproximación bueno o sea tienes alguna relación entre el error y hasta cuántos términos necesitas para aproximar el sistema de ocasiones combinarias esa es una parte que necesito ayudar si alguien está interesado me hace que es una estrella así necesito ayudar esa parte ¿tú estás? yo estoy en un paciente en Chile y para arreglar estos problemas usaban como elementos finitos adaptativos entonces como que se iba reaccionando más el algoritmo conforme llegabas con un punto de singularidad con el principio el problema es que no puedo utilizar elementos finitos porque estoy en el espacio L2 de H1 o sea de hecho el único método numérico que se podría aplicar en este espacio es justamente un modelo numérico un método numérico no hay otro método numérico método espectral no hay otro no hay otra posibilidad o sea no puedo utilizar elementos finitos puedo utilizar por ejemplo en la vida estamos pensando en usarlo en 2D ahora y luego extenderlo a 3D y ir probando y el futuro en el futuro no sé yo no lo voy a hacer pero ellos lo que quieren hacer es algunos algunos coautores que voy a tener es quieren aplicarlo a modelar dinámica de fluidos en particular de lava en cámara magmática en volcanes entonces allí por ejemplo sí puede aplicarse una cosa como la que tú dices pero es una cosa que se llama Tomé y de Composition técnica pero no sé no sé el elemento finito no se puede aplicar directamente no ¿sí? yo no sé qué significa que una cosa diferencial sea determinista ¿qué significa? que nos da la parte estocástica tenemos estocástica ¿sí? o sea esta justo o sea esta parte la diferencia entre la parte la estocástica y la determinista es justamente esta y por otra parte la determinista la estudias en un curso normal de ecuaciones diferenciales parciales y esa última parte dijiste que era como el ruido ¿te dices? sí es el ruido sí el ruido es el W es el 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 la unión cilíndica ese ruido es cuando no es suave la función ajá así sí 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 ¿sí? ¿tu Q? la fuerza tiene que ser ¿no puede interpretar quién es el Q y el Q de X con sus métodos? ¿no es lo que no puede decir? para el método numérico para el método numérico te digo primero para el método numérico es para mí sí justo yo lo que quiero hacer es si construyo una Q con una Q de función que dependa de X de resolución y lo que estoy haciendo es que ya no va a depender ya no va a ser gaussiano ¿ok? o sea la medida la medida mu esa medida no que no no sé cómo montarla ya no va a ser gaussiano ¿ok? entonces si ya no es gaussiano primero necesito probar primero necesito probar o sea va a ser una nube necesito probar que esta es sin variante y luego necesito probar o encontrar una base una nueva base que luego me lo voy a poner GN y necesito luego probar que esta GN en realidad si es una base para este para el espacio de todos de H de nube ¿ok? luego digamos que estoy capaz de llegar hasta probar que es invariante porque eso me parece que sea de resultados pero probar que existe que existe una base también se puede probar pero determinar exactamente la base ese ya es un problema sí ese ya es un problema ¿me preguntas? pues muchas gracias muchísimas gracias aplausos